¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a abrir un paquete. He pedido algunas cositas para mi hamster y mis cobayitas. Entonces, ya también hicimos un unboxing que específicamente fueron dos cositas que pedí para mis cobayas, directamente Cereza y Coco. Pero en esta boxita que tengo por acá, vienen unas cositas que son tanto para mis cobayitas y unas cositas para mi hamster. Así que bueno, antes de abrir este paquete, quiero invitarte a que si aún no te suscribes, te suscribas por favor, aquí abajo en el botón rojo lo puedes hacer, así formarás parte de mi familia llena, llena de pequeños roedores, porque cada vez somos más, así que suscríbanse por favor. Así que si ustedes quieren ver qué cositas pedí para mis cobayitas, les voy a dejar por acá ese unboxing para que también vean qué cosillas pedimos por allá para hacer ese incoquito. Y bueno, el día de hoy, pues bueno, tengo por acá este paquete, que la verdad me han llegado estos paquetes el día de ayer por la mañana, entonces no los había abierto. Yo estaba muy ansiosa ya de abrirlos, de ver cómo es que vienen, la calidad y demás, pero bueno, no lo había hecho hasta hoy para poder grabarlo con ustedes. Así que vean, por aquí los tenemos y vamos a abrir esta bolsita. Esta bolsita sí se siente como con burbujas dentro, entonces ya me doy cuenta que viene muy muy bien protegido, entonces vamos a ver en qué estado llegó esto. Entonces van a ser los primeros y las primeras en B. Ok, así es como viene. Y ok, aquí los tenemos, vean, son unos juguetitos de madera, de manzana y compré tres. Entonces vienen aquí los tres juguetitos, vean. La verdad es que pensé que serían un poquito más grandes, pero son un poco pequeñitos. Entonces vamos a sacarlos de aquí para ver qué tan largos son estos juguetes de madera de manzana. Entonces, a ver, vamos a abrir este. Ok, y se cuelga de esta forma. Vean, no es tan pequeño. Ya viéndolo bien, no es tan pequeño. Los tronquitos creo que tienen buen tamaño. Y estos juguetitos, ok, huelen muy bien, no huelen para nada fuerte o algo así. Están bastante bien, les digo, es de madera de manzana. Y se cuelga de este ganchillo que traen, vean. Y con la cinta métrica voy a ver cuánto es lo que mide. Ok, mide 18. Desde el ganchillo hasta abajo mide 18 centímetros. Y únicamente de madera son 14 de madera. Y son bastante largos. Pensé que eran un poquito más cortos porque en la bolsita pareciera así. Este es uno de los tres que he pedido. Dos son para mis cobayas, ok. Y uno es para mi futuro hamster. Entonces, vean, aquí está uno más. Obviamente estos juguetes son súper importantes para el desgaste dental. Los hamsters lo roen, se divierten. Como están colgando, también ellos intentan morderlo y pues a veces se mueve. Eso se hace bastante divertido para los roedores, para las cobayas y para los hamsters. Y por acá tengo el tercero, vean. A mí me gusta mucho poner juguetitos para que roben porque como ustedes saben, los dientes de los roedores, en este caso cobayas y hamsters, no paran de crecer durante toda su vida. Y este es el tercero. Este sí pareciera ser como que está más grande que los demás. No sé, a ver, vamos a comparar. Bueno, ya depende de los tronquitos, pero si está un poquito, vean cuánto hay de espacio en esta zona y aquí hay más espacio. Ok, sí, pareciera ser que este último es como el más grande. Yo creo que este se lo voy a dejar a las cobayas. Este es el más grandecito. Y este. Entonces, mi hamster yo creo que va a tener este, o bueno, ya eligiendo, todos son igual. Lo único que hace diferente es el tamaño de los tronquitos. Entonces, este ha sido un unboxing bastante corto porque son mordibles de madera de manzano para el desgaste dental de los roedores. He pedido en este caso tres. Huelen rico, ok. No huele para nada fuerte. Y me ha gustado muchísimo. Esta madera es bastante suavecita también para el desgaste dental. Les gustan mucho las maderas frutales a los hamsters, sobre todo los de cereza y manzano. Les encantan. Entonces, pues ya, los tenemos por acá. Así que espero que este unboxing te haya gustado mucho. Si fue así, puedes dejar un me gusta. Recuerda también que puedes suscribirte aquí abajo en el botón rojo lo puedes hacer. Así que sin más que decir, gracias por verme. Recuerda que te quiero mucho. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!